¿Qué es el bar, Enrique? Bueno, las ciudades son las hijas del miedo, del miedo a la selva. Ya en el trazado de la ciudad descubrís que la rectitud que tiene la ciudad, las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas, está todo construido para que un burro ciego camine por ellas. El bar, yo creo que es los últimos pantanos de la selva, los últimos lugares en donde existe el riesgo. ¿Por qué es lo que no es el bar? Y es el lugar donde Cuchicuchi va construyendo esa pequeña vida que te deja respirar la ciudad, donde tenés que conformarte con a ver si tenés hijos, escribís un libro. El bar es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad. Del peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que el bar es el, sobre todo, no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad. Otra noche en la ciudad, nada particular, Enrique se va hacia el global, Con Manolo lo saluda, es hermoso de lugar, y le pregunta, Enrique, ¿qué vas a tomar? Que le contesta, boca con gancia, hola Manolo, ¿cómo andas? La luna ilumina, La luna ilumina, toda la ciudad, Y Enrique sigue sentado en el bar, Los bandidos ya se fueron, la noche ya se va, Y Enrique sigue esperando la revolución, Porque vos sos una mosca de bar, Porque la vida es un mar, Porque vos sos una mosca de bar, Porque la vida es un mar, Me recuerda con pasión, Y la noche querido, De Barcelona, San Pablo y Aterna, Enrique, ¿qué vas a hacer? Es siempre un trago más, Mientras espera a la princesa, Que lo va a rescatar, Porque vos sos una mosca de bar, Porque la vida es un mar, Porque la vida es un mar, Porque la vida es un mar, Enrique por toda la ciudad, Y Enrique